¡Destripa la pulga! Eres tan hermosa. Ahora quiero destriparte y ver si eres fea por dentro. Igual que los otros. ¡Ve a morir! ¡Ve a morir! ¡Ve a morir! ¡Ve a morir! Ven pequeña pulga Quiero aplastarte la cabeza ¡99! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Pagarás, pequeña pulga Greguishka jamás olvida Volveré por ti Por los dos ¡Quiero aplastarte la cabeza!